Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy el Dr. Roberto Cortés y el día de hoy presentaremos el tema de Tamizaje y Manejo de Lesiones Premalignas del Cervix, impartida por el Dr. Guillermo Gursa González. Buenas tardes, soy el Dr. Guillermo Gursa González Luna, residente del segundo año de Ginecología y Obstetricia y el día de hoy presentaré el tema titulado Tamizaje y Manejo de Lesiones Premalignas del Cervix. Esta monografía fue supervisada por el Dr. Carlos Rubén Mustre Juárez, residente del tercer año de Ginecología y Obstetricia y el Dr. Alejandro Rendón Molina, jefe del Servicio de Ginecología y la Paroscopía. Los objetivos de esta plática son concientizar sobre las prevalencias de lesiones premalignas así como su tamizaje y seguimiento oportuno. Recordaremos los aspectos moleculares y los factores de progresión en una infección por VPH. Describiremos los algoritmos de tamizaje propuestos por las guías internacionales y nacionales y una vez ubicado el riesgo de la paciente, normaremos la conducta a seguir con las distintas opciones de tratamiento disponibles. A manera de introducción, debemos de entender que casi el 100% de las lesiones premalignas de Cervix van a estar relacionadas con el virus de papiloma humano. Esta infección es la enfermedad de transmisión sexual más prevalente en el mundo. El virus de papiloma humano pertenece a la familia papiloma viridae, un virus ADN doble cadena, el cual no cuenta con envoltura. Se han descrito más de 200 tipos diferentes y aproximadamente 40 de ellos afectan a las mujeres. Tenemos también que establecer el impacto que tiene el cáncer cervicouterino a nivel mundial. Este va a representar la cuarta causa de malignidad en mujeres con un total de 570 mil nuevos casos y 310 mil muertes anuales. México se encuentra dentro de los países con mayor prevalencia en el mundo. Es por eso que se han desarrollado muchas técnicas de tamizaje a nivel mundial. Inicialmente descrita por Papa Nicolau en 1928, la citología cervical es al día de hoy la prueba de tamizaje más importante y más utilizada. Es fundamental recordar que la mayoría de las lesiones premalignas de cervix tienen una regresión espontánea. Sin embargo, por el riesgo de progresión se han establecido guías de tamizaje, lo cual ha disminuido significativamente la incidencia de cáncer cervicouterino. El cáncer de cervix es un tumor de crecimiento lento como lo podemos ver en la tabla de la derecha. Es el cuarto más frecuente en mujeres a nivel mundial y representa aproximadamente el 7.5% de la mortalidad por cáncer en este género. Un 85% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo y aproximadamente el 50% de los diagnósticos se hacen entre los 35 y 54 años de edad con una edad media de 49 años. Se estima que aproximadamente el 75 al 80% de las mujeres sexualmente activas habrán estado expuestas al virus antes de los 50 años. Como podemos ver en la tabla inferior, las lesiones de células atípicas de significancia no especificada tienen la prevalencia más alta con el 3.6%, seguido de las lesiones de bajo grado con una prevalencia del 1.7%. Se estima que aproximadamente 290 millones de mujeres a nivel mundial son portadoras de VPH y 32% de estas son infectadas por los tipos 16 y 18 que se consideran de alto riesgo. En un meta-análisis que se incluye en oncitologías cervicales de aproximadamente 160 mil mujeres a nivel mundial, se demostró una prevalencia en México del 20.4%. La región con mayor prevalencia fue África con un 22%. En un estudio publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2020, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de los virus de papiloma humano oncogénicos e identificar los factores de riesgo en mujeres con lesiones cervicales, se incluyeron 421 mujeres con lesiones cervicales. Estas mujeres, estas muestras, fueron muestras que incluían el espectro entero de las lesiones cervicales y se encontró que el 91.6% de estas lesiones se asociaron a los virus oncogénicos, siendo los tipos más prevalentes los 16, 66, 52 y 51. El mayor factor de riesgo fue tener más de tres parejas sexuales, lo cual eleva un riesgo casi dos veces más que la población normal con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. En este mismo documento se evaluó la tasa de infección de los diferentes tipos de VPH, siendo los más prevalentes los de bajo riesgo como son el 16, 58, 52, 18, 31 y 33. Dentro de los tipos de bajo riesgo, el más prevalente fue el genotipo 11, seguido del 43. Dentro de la epidemiología del Instituto Nacional de Perinatología, tenemos que el virus de papiloma humano estuvo presente en 11% en las citologías tomadas. Las lesiones de bajo grado representan el 7.5%, lesiones de alto grado con el 0.9% y en el 0.2% de estas muestras se detectó carcinoma in situ. Para comprender este tema es importante recordar aspectos básicos de anatomía y estructura del cuello uterino. Este va a tener tres regiones principales, el endocérvix, exocérvix y el canal endocérvical que conduce el útero. El endocérvix va a estar compuesto por epitelio columnar y el exocérvix de epitelio plano estratificado no carcinizado. Estas dos regiones están unidas por una zona de metaplasia fisiológica llamada zona de transformación. Esta zona es de particular importancia en este tema ya que más del 95% de las neoplasias cervicales se originan en esta zona. A grandes rasgos, existen tres zonas de transformación. La zona de transformación tipo 1 es aquella la cual es completamente exocérvical, totalmente visible y puede ser de tamaño variable. La zona de transformación tipo 2 es la cual tiene un componente endocérvical pero es completamente visible y la zona de transformación tipo 3 es en la cual existe un componente endocérvical y el límite superior no se logra observar. Esto es de particular importancia porque como vamos a ver más adelante, el tratamiento va a estar basado en el tipo de zona de transformación. Dentro de los factores de riesgo que se han descrito para tener una infección por VPH y una lesión premaligna, se establece que una vida sexualmente activa y particularmente tener más de dos parejas sexuales aumenta el riesgo de tener estas lesiones. El tabaquismo, el uso de glucocorticoides y el uso de anticonceptivos orales combinados también aumenta el riesgo de presentar este tipo de patología. También la raza negra se ha visto un aumento en la prevalencia de este virus y el inicio de vida sexual temprano y el uso disminuido de condón aumenta mucho el riesgo. En esta revisión sistemática publicada en el 2019, en la cual se incluyeron 534 mujeres entre 15 y 25 años con resultados negativos para VPH, a las cuales se les dio seguimiento por 76 meses. Se observó que los determinantes de adquisición más importantes para VPH es tener más de dos parejas sexuales, lo cual aumenta el riesgo hasta 1.03 veces más con intervalos de confianza estadísticamente significativo. El tener el antecedente de una enfermedad de transmisión sexual aumenta el riesgo 98% más que la población normal. También se vio que las mujeres norteamericanas presentaron la mayor tasa de remisión con el 38%. La raza negra presentó una mayor remisión del 64%. La población que presentó menor remisión de la enfermedad fueron aquellas que tuvieron el mayor número de parejas sexuales, las cuales les disminuyó el riesgo 35% de presentar una remisión. Por lo que se concluye que los factores de riesgo de adquisición y menor remisión es tener múltiples parejas sexuales y antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. La raza negra fue la raza que presentó una mayor remisión. Iniciaremos hablando de los aspectos moleculares y estructura del virus, así como sus factores de progresión. El genoma del VPH está dividido en tres secciones funcionales. La región temprana, la cual va a codificar a siete proteínas virales con funciones regulatorias de las células infectadas. La región tardía, o L, la cual va a codificar a dos proteínas estructurales que forman la cápside, como lo podemos ver en el video de la izquierda. Y la región larga de control no codificante, la cual va a regular la transcripción y la replicación del DNA viral. El virus entra al epitelio a través de microabraciones, entrando en las células de la zona de transformación. Hay que saber los tipos de alto riesgo de VPH necesitan infectar células epiteliales basales y de división rápida. La proteína L1 se va a fijar a los receptores localizados en la membrana basal. Esto va a generar un cambio conformacional mediado por la ciclofilina B en la cápside viral, lo que genera que el componente de L2 se exprese en la superficie del virión. La estrategia del receptor utilizada puede depender del genotipo de VPH, el tipo de célula a infectar, o puede aplicarse varias estrategias de receptor diferentes en una sola infección. El VPH entra a las células por un mecanismo de endocitosis. El virus viaja a través de componentes citoplasmáticos unidos a la membrana y a la red transgolgi con ayuda del retículo endoplasmico. Finalmente, el genoma epizomal viral se transporta a través de una vía mediada por tubulina al núcleo, donde puede ingresar a través de los poros nucleares o después de una ruptura en la membrana nuclear durante la mitosis. El VPH alcanza el núcleo aproximadamente 24 horas después de la unión celular, donde la cápside desarma el genoma viral, se asocia con los cuerpos nucleares, particularmente en la unión de la leucemia promielocítica. Los virus de ADN suelen utilizar esta ubicación nuclear para iniciar la transcripción viral. Posterior a su ingreso al núcleo celular, se inicia el proceso de transcripción. El primer paso es llevar a cabo la replicación inicial y el genoma viral. La expresión temprana del factor de transcripción E2 permite la regulación correcta del promotor viral para la expresión de proteínas reguladoras E6 y E7 que garantizan la supervivencia de las células infectadas por VPH. El factor E2 contiene proteínas de fijación formando un homodímero en cuatro sitios palindrómicos en la región larga de control E2, fija E1 y posteriormente se fijan como un dímero al origen de la replicación viral, reclutando toda la maquinaria de replicación del ADN. En esta fase, las proteínas virales que se producen se expresan en niveles disminuidos para evitar así una respuesta inmunológica. Esto ayuda a mantener una infección durante periodos prolongados. El genoma del VPH contiene oncoproteínas, también llamados oncogenes, los cuales son necesarios para una adecuada replicación y supervivencia de las células infectadas. Estas oncoproteínas son E6, la cual se encarga del mantenimiento del genoma epizomal del VPH en la célula infectada, degradando proteínas supresoras de tumor como el P53 y la oncoproteína E7, la cual va a activar G1, la que es la fase de crecimiento, y la fase S, que es la fase de síntesis de ADN en los queratinocitos. Se dan a activar diferentes factores de transcripción. Los mecanismos de integración y factores que favorecen la progresión se basan en tres rutas o vías principales. La primera es la pérdida de la función de los genes supresores de tumores, como fue mencionado previamente. Aquí se ha visto implicado el gen RAD51B, ya que el virus se integra en un intron, lo cual genera inestabilidad genómica y pérdida de su función. La segunda ruta es el incremento de la expresión de oncógenes, lo cual lleva a una mayor supervivencia de las células. Y la tercera vía son las alteraciones inter e intracromosómicas, en donde hay un rearreglo entre los cromosomas 3 y 13, lo cual afecta la expresión genética, resultando en una proliferación celular incrementada. Los oncógenes E6 y E7 actúan en diferentes sitios alterando la proliferación, inhibiendo el efecto apoptótico, alterando la adhesión celular, interfiriendo con la reparación de ADN, entre otros efectos, particularmente E7, interrumpe con la regulación del ciclo celular y degradada la proteína retinoblastoma. La expresión de estos oncógenes E6 y E7 va a determinar el riesgo oncogénico de los diferentes tipos de BPH y clasificándolos en alto, moderado y riesgo leve. Como fue comentado previamente, los tipos 16 y 18 son considerados de alto riesgo oncogénico y están presentes en la mayoría de las lesiones premalignas de cervix. Estos tipos van a tener variaciones de al menos 10% en su secuencia genética y según su estructura genómica se van a dividir en cinco grandes grupos. Los genotipos alfa son los que principalmente afectan la mucosa anogenital. La fisiopatología de la infección por BPH y su progresión a cáncer es compleja. Sin embargo, se han descrito mecanismos de progresión y regresión posterior a esta infección. Cuando existe una infección, podemos hacer un diagnóstico molecular mediante PCR identificando el ADN y ARN del virus. Posterior a su replicación, se observarán las alteraciones en la citología cervical, las cuales tendrán la capacidad de una regresión o progresión a lesiones premalignas. Aquí podemos observar la aparición de biomarcadores que nos darán información sobre la probabilidad de progresar a lesiones cancerígenas por los mecanismos ya mencionados. En este estudio de corte prospectivo publicado en el 2021 en México, en el cual se incluyeron 1,485 muestras por citología cervical con el objetivo de analizar biomarcadores en lesiones premalignas para identificar lesiones que progresaran a cáncer cervicuterino, se observó que la presencia de los biomarcadores TOP2A MCM2, P16SYNC4A y Ciclina E1 son útiles para la identificación de lesiones con mayor riesgo de progresión. Esto representa un método barato y efectivo ya que se puede analizar en la misma muestra citológica. Actualmente no se tienen contemplados los biomarcadores como pruebas de tamizaje ni están presentes en los algoritmos propuestos por las diferentes asociaciones. Sin embargo, puede ser de gran utilidad como método de tamizaje en un futuro. Ahora, iniciaremos describiendo las lesiones premalignas de cervix y las características que las definen. De acuerdo a la guía de la práctica clínica, las lesiones premalignas son las condiciones del epitelio del cuello uterino con el potencial de progresar a cáncer invasor en caso de no ser diagnosticadas y tratadas. Entonces, para ser muy puntuales y claros, las lesiones premalignas de cervix son lesiones intrapiteliales de bajo grado, lesiones intrapiteliales de alto grado, células escamosas atípicas de significado no especificado, células escamosas atípicas en las que no se descartan la lesión de alto grado y células glandulares atípicas. Se han desarrollado diversos sistemas de clasificación basados en hallazgos citológicos, como lo es el sistema propuesto por Rijkaard, en donde se describen las neoplasias intrapiteliales cervicales, así como hallazgos citológicos, como el sistema Bethesda, el cual es el más usado en la actualidad. En este se dividen las lesiones en normal, ASCUS, ASCHAI, lesión intrapitelial de bajo grado, lesión intrapitelial de alto grado y calcinoma invasivo. Sin embargo, en el 2012 se describe un nuevo sistema de clasificación con el acrónimo LAST, en donde se divide únicamente las lesiones en bajo grado y de alto grado. Sin embargo, no se cuenta con evidencia suficiente para recomendar su uso sobre el sistema Bethesda. Los cambios que se pueden ver en una lesión intrapitelial de bajo grado son cambios coilosíticos, con coilositos marcados principalmente en la superficie de las células, como lo podemos observar en estos cortes de tensión con hematoxilina y osina, los cuales representan cambios compatibles con por VPH. En estos cortes podemos observar cambios relacionados con lesiones intrapiteliales de alto grado, en donde se observa atipia nuclear prominente, pérdida de la maduración, polaridad y pleomorfismo marcado. También se observa una relación nucleocitoplasma incrementada. El término ASCUS se puede describir cuando se observa atipia. Sin embargo, no se puede clasificar en alguna de las categorías previamente mencionadas. El término ASCHAI hace referencia a los cambios limítrofes en las células metaplásicas más pequeñas y menos maduras de las células cervicales ángeles. Las células glandulares atípicas son células que se asemejan a las células endocervicales con atipia nuclear, que excede un proceso reactivo o reparador, pero carecen de características inequívocas de adenocarcinoma endocervical in situ o adenocarcinoma invasivo. Las podemos dividir en no especificadas en donde no vamos a observar procesos mitóticos y en sugestivas o que favorecen neoplasia, en donde se observa un proceso mitótico presente. Siempre que sea posible, debe especificarse la ubicación de origen de las células, por ejemplo, endocervical o endometrial. Por último, aquí se observan cortes con tensión hematoxilina y eosina, en donde podemos ver pseudoestratificación nuclear presente, así como transición entre células benignas y neoplásticas, como lo vemos en la imagen superior derecha, y las células calisiformes que son sugestivas de esta enfermedad. Pasando al tema propio de la monografía, abordaremos el tamizaje y el diagnóstico de las lesiones premalignas y para eso tenemos que saber que existen dos pruebas que podemos realizar. La primera es la citología cervical. La citología se obtendrá de células cervicales y esta tendrá una sensibilidad del 50 al 85% y una especificidad del 99%. El diagnóstico molecular de BPH mediante PCR va a tener una sensibilidad del 99.5% y especificidad del 97%. Se ha descrito una prueba llamada COTEST, la cual es recomendada por la ASSP, en donde se combinan tanto la citología cervical como la detección molecular. Se va a observar una sensibilidad del 99% y una especificidad también del 99%. En la citología, se van a obtener células del exocérvix y del endocérvix para evaluar la zona de transformación. Se puede realizar mediante una espátula de aire o eyeless burry o cepillo endocérvical. Se deben de evitar hisopos, ya que con estos se obtienen menos células. El cepillado va a ser circunferencial en el exocérvix y posteriormente se va a insertar el cepillo del endocérvix para la manera de que las cerdas queden a nivel del orificio del migal externo y se va a realizar una rotación de 180 grados. La citología se puede procesar en base líquida o base convencional. La muestra de citología las podremos clasificar en satisfactoria y no satisfactoria. Con respecto a la interpretación de esta, la podremos reportar como negativa para lesión intrapitelial o malignidad. Hay hallazgos no neoplásicos en caso de que se observe metaplasia escamosa, atrofia, cambios asociados al embarazo, metaplasia tubárica, entre otros. Podemos tener la presencia o no de microorganismos como lo puede ser Garnerella vaginalis, Candida albicans o Clamida trachomatis. Y por último, se reportarán en su defecto anormalidades de las células epiteliales, las cuales pueden ser células escamosas de células glandulares y se estadificará dependiendo de los cambios previamente descritos. Una de las características diagnósticas más importantes utilizadas en la interpretación de las anormalidades de las células epiteliales se basa en el agrandamiento nuclear comparado con el tamaño de los núcleos de células intermedias. En general, los núcleos hipercromáticos con cromatina densa de las células neoplásicas entre epiteliales carecen de nucleolos. Sin embargo, esta característica morfológica puede ser difícil de evaluar cuando existen núcleos prominentes. Ahora se recomienda utilizar lesión intrepitelial de bajo grado como una categoría de diagnóstico para describir los cambios relacionados con la infección transitoria por VPH, mientras que lesión intrepitelial de alto grado se usa para categorizar una lesión precancerosa bratera. Sin embargo, dependiendo de factores cualitativos y cuantitativos, algunas características morfológicas y equívocas pueden caer en la categoría células escamosas atípicas y células escamosas atípicas en donde no se puede descartar una lesión de alto grado. Otra prueba utilizada como método de tamizaje en las lesiones premalignas es la detección molecular de VPH, la cual se llevará a cabo mediante una reacción en cadena de polímeras a OPCR o mediante PCR con transcripción de reversa y se basará en dos principios fundamentales. La amplificación del sitio blanco en donde se amplifican secuencias de ácidos nucleicos y amplificación de señal en donde existe un paso de hibridación de ácidos nucleicos y se puede utilizar muestras en fase líquida o in situ. Mediante esta detección molecular del virus será posible genotipificarlo para así establecer el riesgo de progresión. El cotest engloba las dos pruebas que acabamos de escribir, la citología y la detección molecular del virus. Como lo comentamos, va a tener una sensibilidad del 98% y una especificidad del 98%. Esta se puede realizar con la misma muestra de células. El único requisito es que sea en base líquida y se ha establecido que el riesgo de presentar una neoplasia intraepitelial cervical mayor a tres a cinco años posterior a un resultado negativo en un cotest es del 0.12%. Ya que conocemos las pruebas de tamizaje, se describirán en su utilidad en las guías internacionales publicadas. Como podemos observar, la Sociedad Americana de Cáncer recomienda el inicio de tamizaje a los 25 años. La ASSP, en su publicación del 2017, recomienda que el inicio de tamizaje se dé a los 21 años. Dentro de sus características, observamos que la ASSP nos recomienda la citología cada tres años y la detección molecular cada tres años a partir de los 25 años. En México, el inicio del tamizaje es a los 25 años. Anualmente y posteriormente, después de tres citologías negativas, se debe de realizar cada tres años. La detección molecular nos la recomiendan a partir de los 30 años y se debe realizar cada cinco años. El fin del tamizaje debe ser, en México, después de los 69 años, con antecedente de 10 años, con citología negativa. Podemos observar que la ASSP termina el tamizaje después de los 65 años, después de tres citologías previas negativas o dos cotestes negativos, sin antecedentes de neoplasia interpiterial cervical 2. Las guías canadienses recomiendan iniciar el tamizaje a los 24 años con citología cada tres años y suspender el tamizaje a partir de los 70. Por último, las recomendaciones de Task Force Americanas recomiendan el inicio a los 21 años con citología cada tres años, cotestes cada cinco años y finalizar a los 65 años. En este estudio, el cual es un seguimiento de ensayo controlado lectorizado, que fue publicado en el 2009, se incluyeron a 24,510 mujeres. En este estudio, publicado en el 2019, el cual fue un seguimiento de un ensayo controlado lectorizado publicado en el 2009, se incluyeron a 24,510 mujeres. Se hicieron tres preguntas fundamentales de los autores. Si la combinación de la citología con el test de BPH reduce la incidencia de NIC3 o más, si el test de BPH por diagnóstico molecular es costo efectivo como medio de tamizaje, y si hay alguna utilidad como prueba de tamizaje inicial del test de BPH. Se observó que el riesgo de NIC3 a 10 años después de un test de BPH negativo es del 0.31%, y esto fue comparable con el riesgo de NIC3 a únicamente tres años de la citología negativa, el cual es del 0.30%. Es por eso que se concluye que puede haber un intervalo prolongado de tamizaje posterior a un test de BPH negativo, ya que esto nos va a conferir una protección a 10 años. Y es por eso que las guías actuales podrían modificarse, ya que es posible que se estén viendo innecesariamente cautelosas, ya que algunos la recomiendan a los 3 y a los 5 años. Dentro de las recomendaciones de tamizaje y diagnóstico, mencionaremos, nos basaremos principalmente en las dos guías principales, la ASCP, la cual es la mayor referencia mundial, y la guía de la práctica clínica, la cual es las guías utilizadas en México. La ASCP nos va a recomendar que cuando tengamos un resultado de una citología de lesión intrapitelial de bajo grado, nos preguntemos sobre el test de BPH. Si el test de BPH es positivo o no hay test de BPH, debemos de aceptar una, debemos de realizar una colposcopía. En caso de que tengamos un test de BPH negativo, podemos hacer la colposcopía o nos podemos ir hacia el CO-TEST y repetirlo. Después, después de que este salga negativo, realizaremos otra citología y otro BPH. Si sale negativo, repetimos el CO-TEST a los 3 años. En caso de que tengamos una lesión intrapitelial de alto grado, debemos de hacer una colposcopía. Y aquí se va a hacer un diagnóstico por decisión. Ya que tengamos el diagnóstico, debemos de hacer un test de BPH a los 6 meses. Esto lo vamos a repetir durante un año y si sale negativo, debemos de repetir el test de BPH anualmente por 3 años. Ya que tengamos 3 años negativos, debemos de repetir el test de BPH a 3 años por 25 años. En caso de que tengamos un resultado de ASCUS, podemos hacer una citología al año. Esto es aceptable, sin embargo, la vía preferida es realizar un test de BPH. En caso de que sea positiva, hacemos una colposcopía. En caso de que sea negativa, realizaremos un CO-TEST en 3 años. Cuando tenemos células glandulares atípicas, debemos de ver el tipo de células. Si son de significado o no especificado, tenemos que hacer un CO-TEST a los 1 o a 2 años. En caso de que sean unas células glandulares atípicas favoreciendo neoplasia, pero no tengamos evidencia de malignidad en la colposcopía, debemos de hacer un diagnóstico por decisión. En caso de que tengamos una citología negativa, pero un test de BPH positivo a los 30 años, nos recomiendan realizar una detección molecular y genotipificar el BPH. En caso de que tengamos BPH positivo para tipos de alto riesgo 16 o 18, debemos de realizar una colposcopía. En caso de que no tengamos tipos de alto riesgo, debemos de realizar el CO-TEST a un año. En caso de que la citología no sea satisfactoria, debemos de ver el test de BPH. Si tenemos una paciente de más de 25 años con un test de BPH negativo, debemos de repetir el tamizaje basado en edad después de 2 a 4 meses. En caso de que vuelva a no salir satisfactoria, debemos de hacer una colposcopía. Si inicialmente la citología no fue satisfactoria, debemos de hacer, pero tengamos una paciente de más de 25 años con un BPH de alto riesgo, como puede ser 16 o 18, o el genotipo esté desconocido, debemos de hacer una colposcopía. Dentro de las mujeres que se tamizaron antes de los 25 años, que tengamos una lesión intrepitelial de bajo grado o un ASCUS, la ASCP nos recomienda repetir la citología a los 12 meses. En caso de que tengamos una lesión intrepitelial de alto grado, células atípicas o células glandulares atípicas o células o un ASCUS high, debemos de realizar una colposcopía. En caso de que la citología a los 12 meses haya sido negativa o tengamos una lesión intrepitelial de bajo grado, debemos de repetir la citología a los 12 meses. Si tenemos dos citologías negativas, seguiremos el tamizaje de rutina. Si tenemos algo mayor a unas células escamosas atípicas, debemos de realizar una colposcopía. En el 2019, la ASCP nos publicó los diferentes grupos de riesgo y las medidas de tamizaje que debemos de tomar. Cuando tengamos una lesión intrepitelial de bajo grado en una paciente embarazada, lo primero que tenemos que hacer es una colposcopía. La colposcopía nos va a reportar una neoplasia intrepitelial cervical. Si es una neoplasia intrepitelial 1, debemos de realizar un seguimiento en el puerperio. Si es 2 o 3, debemos de hacer un diagnóstico exicional únicamente si hay alta sospecha de enfermedad invasiva. No es aceptable en el embarazo, el degrado endocervical, la biopsia endometrial o el tratamiento sin tener una biopsia. El procedimiento exicional únicamente si hay alta sospecha de cáncer, ya que como sabemos, en el embarazo el cervix se vuelve altamente vascularizado. En caso de que tengamos una lesión intrepitelial de alto grado, debemos de realizar una vigilancia con colposcopía y pruebas cada 12 a 24 semanas. En caso de que sea posible, debemos de diferir la colposcopía. El tratamiento en el embarazo no se recomienda. En el puerperio podemos hacer una colposcopía, sin embargo, se recomienda después de las 4 semanas. Otras poblaciones especiales que nos menciona la SSP son pacientes inmunocomprometidas. En caso de que tengamos una paciente inmunocomprometida con un test positivo para ASCUS y BPH, debemos de hacer una colposcopía. Cuando únicamente tenemos ASCUS, debemos de hacer una citología a los 6 a 12 meses. De pacientes de más de 65, el tamizaje y el manejo va a ser igual. Y en caso de que tengamos una paciente post-histerectomía, debemos de realizar 3 test de BPH anuales consecutivos. En el 2019, la ASCUS publicó la modificación a sus guías de tamizaje, en donde se cambió el tamizaje basado en resultado a tamizaje basado en riesgos calculados con base a antecedentes, resultados citológicos y resultados del test de BPH. Estas guías son basadas en el riesgo de presentar neoplasia intrepitelial cervical 3. Y esto es porque antes de progresar a un cáncer, tenemos guías que la intervención pueden mejorar y prevenir la progresión. En estas guías se incluyeron 1.5 millones de pacientes evaluadas de manera prospectiva y con base a nuestras pacientes, tenemos diferentes opciones de tratamiento. Como podemos ver, ya que tengamos las variables de nuestras pacientes, nos va a dar el riesgo inmediato de Paranik 3. En caso de que este sea mayor a 4%, debemos de preguntarnos si es del 4 al 24, porque si sí, debemos hacer una colposcopía. Entre el 25 y 59, debemos de valorar si es tratamiento o colposcopía y entre el 60 al 100% realizar un tratamiento inmediato. En caso de que el riesgo inmediato Paranik 3 sea menor al 4%, debemos de ver el riesgo a 5 años Paranik 3. En caso de que sea menor a 0.15%, el seguimiento se dará en 5 años. Entre 0.15 y 54%, el seguimiento es 3 años y más del 0.55% el seguimiento será a 1 año. La ASCP puso a disposición una aplicación, la cual podemos descargar en cualquier plataforma de aplicaciones de los diferentes tipos de celulares, en donde podemos, como podemos observar en este video, metemos los datos de nuestras pacientes con las variables que previamente mencionamos y con base en eso nos va a realizar un resultado. Podemos ver que en el caso de esta paciente, que es una paciente ejemplo, vamos a ver la recomendación que nos va a dar la ASCP. Podemos ver que aquí se categorizó a la paciente con un riesgo de 4.3% para obtener, presentar NIC3 de manera inmediata, por lo que la recomendación es una colposcopía. Dentro de la guía de la práctica clínica, vamos a tener que cuando tenemos una citología cervical de primera vez negativa, debemos de realizar la citología en un año. En caso de que esta vuelva a ser negativa, debemos de realizar una citología cada tres años durante dos negativos consecutivos. En caso de que tengamos una citología cervical inadecuada, debemos de repetir la citología en 21 días. Si es positiva para ascuso mayor, debemos hacer una colposcopía. Si esta citología fue negativa, debemos de realizar citología en un año y así el seguimiento de rutina. Cuando tengamos una lesión intrepitelial de bajo grado, la guía de la práctica clínica nos recomienda la citología en un año. En caso de que esta citología salga negativa, debemos de realizar otra citología en un año y posteriormente cada tres años. En caso de que tengamos lesión intrepitelial de alto grado, debemos de realizar una colposcopía. En caso de que tengamos una paciente con 35 a 69 años y que tengamos el resultado positivo para lesión intrepitelial de bajo grado, debemos de realizar una colposcopía diagnóstica, igual si el resultado es de una lesión intrepitelial de alto grado. Si tenemos un resultado positivo para ascus, debemos de realizar una detección molecular de BPH. Si tenemos los tipos de alto riesgo, realizaremos una colposcopía. En caso de que estos tipos sean negativos, realizaremos una citología al año y si esta sale negativa, un test de BPH a los 5 años. Sabiendo las pacientes candidatas a colposcopía, pasaremos a describir dicha prueba. Para esto es necesario comprender las nociones básicas de la colposcopía. La colposcopía va a tener diversas indicaciones. Una citología cervical anormal, test de BPH positivo para 16 o 18. Que tengamos una citología cervical no satisfactoria en mujeres de más de 30 años o con BPH positivo, o que tengamos dos citologías no satisfactorias consecutivas. La colposcopía va a tener una especificidad muy baja, del 42%, sin embargo, va a tener una sensibilidad del 95%. Dentro de la evaluación general, visualizaremos las características del cérvix. Reportaremos si es visualizada o no la zona de transición y si hay una visualización o no completa. Reportaremos los cambios acetoblancos, que es cualquier grado de blanqueamiento postaplicación de ácido acético al 3 al 5%. Los hallazgos normales de una colposcopía es epitelio escamoso maduro, epitelio columnar, ectropión, epitelio escamoso metastásico, quistes de nabot y decidosis, que se ve en el embarazo, como lo podemos ver en esta imagen de la derecha. Dentro de los hallazgos anormales, tenemos que las lesiones de bajo grado van a tener que los cambios acetoblancos se van a presentar, sin embargo, van a desaparecer. Tendremos patrones vasculares en forma de mosaico o puntilleo fino y los márgenes van a ser variables. En las lesiones de alto grado, las lesiones acetoblancas son densas, aparecen rápidamente y se forman criptas. Dentro de los patrones vasculares va a haber un puntilleo grueso y los bordes igualmente van a ser variables. Aquí podemos ver los bordes variables en la imagen de la derecha y podemos ver una imagen en satélite que generalmente es característica de una lesión de bajo grado. Podemos ver aquí las lesiones características de alto grado, un puntilleo grueso, unas criptas que se forman y los patrones vasculares característicos. Y es así que tenemos los porcentajes de progresión, regresión y persistencia. Cuando tenemos un resultado por biopsia de NIC1, la regresión va a ser del 60%, persistencia del 40%, progresión a NIC3 del 10% y cáncer invasivo del 1%. En caso de que tengamos un NIC3, la regresión va a ser del 33% y la progresión a cáncer invasivo va a ser mayor al 12%. Para sabemos ahora al tratamiento de estas lesiones. Dado el potencial maligno de las lesiones intrepiteliales de alto grado, existe el consenso internacional de que estas lesiones deben ser tratadas tras el diagnóstico, excepto en el embarazo. Las lesiones NIC1 generalmente no requieren ningún tratamiento, a menos que la lesión persista más de dos años o exista la sospecha de una enfermedad más avanzada que no se haya detectado. Como se mencionó anteriormente, las lesiones NIC2 se pueden estratificar aún más según el riesgo mediante la expresión de P16-INC4 en la inmunohistoquímica. Las lesiones NIC2 que sobreexpresan P16-INC4 necesitan tratamiento inmediato, mientras que las negativas en estas pruebas pueden ser objeto de seguimiento. Todas las lesiones NIC2 deben tratarse si no existen tales medios como para la estratificación del riesgo. El tratamiento va a ser de toda la zona de transformación en caso de que sea de más de 5 milímetros. Y el abordaje va a ser mediante ablación, como lo puede ser con crioterapia, termocoagulación o ablación térmica, o mediante una escisión de la zona de transformación que puede ser con la electrocirugía o bisturifrío. La crioterapia se va a dar mediante la aplicación de óxido nitroso o dióxido de carbono que van a pasar a temperatura de menos 60 grados centígrados al exponerse a presión atmosférica. Se va a aplicar sobre la zona de transición. El tejido subyacente se va a reducir a menos 20 grados centígrados y esto va a cristalizar el líquido intracelular y ejerce un efecto procoagulante. Se va a generar un fenómeno llamado criocrosis, el cual es el epitelio reemplazado por epitelio escamoso normal maduro que va a ser en meses. Los criterios de elegibilidad para una crioterapia son pacientes que tengan zona de transformación tipo 1, lesiones que no se extiendan a endocérvix o vagina, lesión que no ocupa más del 75% del exocérvix, zona de transformación que pueda cubrirse por la sonda de mayor tamaño y que no haya sospecha de enfermedad invasiva o lesión glandular. La crioterapia es un procedimiento ambulatorio que no necesita anestesia. Se debe aplicar directamente al cervix sin tocar la vagina y el flujo de agar se va a dar durante 3 minutos. Vamos a detener el flujo posteriormente por 5 minutos y posteriormente realizaremos otros 3 minutos de aplicación. Se deberá realizar seguimiento por 6 a 12 meses. La ablación térmica es la termocoabulación del epitelio cervical de la zona de transformación. Esto va a generar una descamación del epitelio, disección del estroma y va a generar crítas con calor seco. Se va a aplicar durante 20 a 45 segundos y los criterios son iguales a los de la crioterapia. Las ventajas es que aquí va a haber un dolor mínimo, no requiere anestesia, hay baja tasa de complicaciones y es costo efectivo. Uno de los efectos adversos más comunes es una leucorrhea que persiste durante 2 a 3 semanas. Va a tener un éxito del 95% a un año y del 92% a 5 años. En este estudio prospectivo aleatorizado publicado en el 2020 en el cual se incluyeron 149 pacientes a las cuales se les aplicó 74 a termocoabulación y a 75 a crioterapia tuvo como objetivo comparar la termocoabulación versus la crioterapia en el tratamiento de las lesiones intrapiteliales de alto grado. Como podemos ver en la tabla la termocoabulación una opción viable y útil en el tratamiento de las lesiones intrapiteliales de alto grado ya que esta tuvo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la crioterapia en donde podemos observar una mayor tasa de curación clínica una mayor tasa de negativización del VPH y una mayor tasa de casi el 100% a los 8 meses de una citología negativa. Es por eso que concluye que la termocoabulación se puede utilizar para tratar las lesiones intrapiteliales de alto grado con igual o superior efectividad que la crioterapia. La exisión con asa grande de la zona de transformación la podemos hacer en cualquier grado de neoplasia intrapitelial cervical. Es una conización con electrodo. Requiere anestesia local de manera ambulatoria y la ventaja es que tiene un diagnóstico histopatológico. En caso de que tengamos una zona de transformación tipo 1 debemos de realizar un cono de 8 milímetros. En caso de que tengamos una zona de transformación tipo 2 un cono de 15 a 20 milímetros. Las complicaciones se presentan entre el 7 y el 10% presentando leucorrhea, dolor pélvico y sangrado escaso. Se ha reportado una tasa de insuficiencia ismico cervical de 1 en 143 pacientes. Finalmente, la conización la vamos a utilizar cuando tengamos casos de adenocarcinoma in situ, carcinoma microinvascular, la ventaja es que no hay lesión térmica y te permite una mejor evaluación de histopatológica. La desventaja es que requiere anestesia regional o general, hospitalización y una de las complicaciones más frecuentes es una hemorragia. En este estudio de corte prospectivo publicado en el 2018, se incluyeron 128 mujeres con NIC2 confirmado posterior a colonización. su objetivo fue determinar la viabilidad del test de BPH como pronóstico para predecir la recurrencia de la enfermedad tres años posterior a la colonización. Se observó que los márgenes de resección más un test de BPH negativo tienen una sensibilidad del 100% y un valor predictivo negativo del 100%. Se vio que añadir una citología a un test de BPH no incrementa el valor predictivo. En este estudio prospectivo aleatorizado que se incluyeron 200 casos con NIC confirmada, tuvo como objetivo comparar la efectividad y seguridad de la escisión con ASA grande versus la crioterapia en el tratamiento de neoplasia intrepitelia del cervical. Se observó que no hay una diferencia significativa entre las dos alternativas. Ambos métodos dan buenos resultados y hay una ligera ventaja de la escisión con ASA grande sobre la crioterapia como lo podemos ver en esta tabla. Uno de los tratamientos más vanguardistas y más nuevos que existen es la terapia fotodinámica y en este estudio que es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2021 en donde se incluyeron seis publicaciones tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la terapia fotodinámica en la neoplasia intrepitelia del cervical y el estadio temprano de cáncer cervical. Se observó como lo podemos ver en este forest plot que la terapia fotodinámica es un abordaje práctico en las lesiones intrepiteliales de bajo grado comparado con placebo. Sin embargo, es una de los primeros artículos que se presenta por lo que requerimos de una mayor evidencia. Finalmente, en este estudio controlador autorizado publicado en el 2021 en donde se incluyeron a 90 mujeres las cuales 41 fue el grupo control y 49 fue el grupo experimental tuvo como objetivo evaluar la tasa de respuesta hitológica de las lesiones intrepiteliales de alto grado posterior al tratamiento tópico con Imiquimod. A estas pacientes se les aplicó 250 miligramos de Imiquimod al 5% semanal por 12 semanas seguido de una escisión con ASA grande. Como podemos ver en esta tabla con una P estadísticamente significativa hubo una mayor regresión en el tratamiento con Imiquimod que en el grupo control por lo que concluye que el tratamiento semanal con Imiquimod es un método efectivo para promover la regresión de la lesión intrepitelial de alto grado. Posterior a que tengamos un diagnóstico confirmado de NIC2 o NIC3 debemos de realizar una colposcopia. Dependiendo de lo que el colposcopista vea podemos hacer una escisión o ablación o un diagnóstico escisional. Posteriormente realizaremos un cotest a los 12 a los 24 meses y cualquier resultado normal debemos de realizar una colposcopia. En caso de que tengamos un cotest a los 3 años negativo debemos de realizar un seguimiento de rutina. Como conclusiones de esta plática sabemos que el BPH está presente en la mayoría de las lesiones premalignas de cervix. Al momento la citología es la prueba de tamizaje más utilizada y una detección molecular es fundamental para estratificar el riesgo. El tamizaje actual es basado en riesgo y no en resultados y la intervención disminuye el riesgo de progresión a NIC3. La colposcopía es recomendada ante cualquier hallazgo anormal como vimos en las indicaciones de este estudio y existen diferentes alternativas de tratamiento que ofrecerá a las pacientes con base en la lesión que presenten. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos al doctor por su excelente ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología Ética y Humanismo Instituto Nacional de Perinatología Instituto Nacional